Después de más de mes y medio de guerra en Gaza y con más de 14.000 muertos por los bombardeos israelíes tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, que dejó unos 1.200 muertos, surgen cada vez más voces críticas con la política diplomática de Benjamín Neta y Ajo. ¿Estamos nosotros asistiendo al inicio de una merma de los apoyos a Israel? Vamos a analizar este tema y hablamos para ello con Julia Mendoza. Ella es máster en Relaciones Internacionales, con especialidad en Medio Oriente. Julia, gracias a usted por estar en Directo América. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por recibirme. Muchas gracias a usted y comencemos hablando de las críticas directas que surgieron la semana pasada contra el gobierno de Israel. España, Bélgica y otros países, así como ciertos comentarios por parte de Estados Unidos, podrían estarnos indicando, tal vez no una ruptura con Israel, pero sí una posición más crítica frente a sus acciones en esta guerra iniciada contra Hamas. Lo que podemos decir es que el apoyo popular al pueblo palestino alrededor del mundo tiene que haber logrado una resonancia en los políticos que gobiernan los países. Y en el caso de la visita de Pedro Sánchez, el presidente de España, y el primer ministro belga, Alexandre Ducro, y sus declaraciones sobre la exageración de la reacción de Israel sobre el pueblo de Palestina, bueno, tienen que tener sus consecuencias. Claramente que a Netanyahu esto no le ha caído bien porque necesita todo el apoyo internacional. Igual sabemos que el Estado de Israel, con o sin apoyo internacional, va a seguir adelante con sus operaciones militares porque él tiene objetivos militares claros, que en principio los declarados son extirpar a Hamas del territorio, ya sea palestino, israelí, de lo que él quiera, pero extirpar a Hamas porque él acusa a Hamas de querer sacar a los israelíes de su propio territorio. Bueno, entonces, ¿por qué o cómo podríamos interpretar esta actitud tan firme que quiso mostrar Pedro Sánchez durante su visita? Estas declaraciones que él sabía que iban a ser explosivas y que iban a provocar la protesta de Israel. ¿Por qué España está asumiendo este lugar de crítica en la Unión Europea frente a Israel? Pedro Sánchez tiene su forma de ser muy particular. Vamos a decir que tampoco es que tenga todo el apoyo popular de su pueblo. Entonces, como presidente, un poco más, bueno, con su forma de ser o de declararse, hace unas declaraciones que quizás no han caído tan bien dentro del pueblo español. O sea, podríamos decir que el pueblo español está dividido. Hay una porción que apoya a los palestinos y otra porción que, bueno, que es un poco más neutra o diríamos que apoya al pueblo de Israel. Pedro Sánchez da la sensación de que habla por sí mismo y lo que ha pasado en esas declaraciones es que Alexander Decaux no apoyó todas las declaraciones de Pedro Sánchez, por más que estuvieran juntos. Si bien Pedro Sánchez lo que dijo fue que la Unión Europea debía reconocer al Estado de Palestina y que si la Unión Europea, el conjunto de los países europeos, no lo hacía, él lo haría unilateralmente. Lo que provocó reacciones también entre otros países, como por ejemplo Alemania, que salió como a poner un poco de freno y decir no puede España reconocer unilateralmente el Estado de Palestina. O sea, como que puede provocar un poco de crisis ahí. Y bueno, muchas reacciones de los españoles contra su propio presidente diciendo lo mismo. O sea, que él no puede decir por sí solo que él va a reconocer al Estado de Palestina. Bueno, pero más allá de estas críticas que se han producido y algunas resoluciones en la ONU que finalmente se quedan en el papel mojado, ¿usted cree que podríamos ver algún movimiento que lleve a sanciones de alguna clase contra Israel si prosiguen estas denunciadas violaciones al derecho internacional humanitario, lo que denuncian múltiples organizaciones, pero que Israel sigue negando? Lo que pasa es que estas denuncias llevan 75 años. Esto no es nuevo, esto no es del 7 de octubre. No es la reacción de Israel. Israel viene hostigando, como todo lo que acaba de salir con la periodista anterior antes de que me entrevistaran a mí, todo lo que viene haciendo Israel, las detenciones masivas, el confinamiento de tierras, especialmente en Cisjordania, encarcelamiento de niños, personas sin juicios. O sea, lo que viene haciendo el Estado de Israel al pueblo palestino lleva 75 años y las sanciones han sido pocas o nulas. Recordemos que en la Unión Europea lo que pasa es que hay un poder de veto muy fuerte que tiene Estados Unidos y es el mayor aliado del Estado de Israel. Entonces, si Estados Unidos veta cualquier sanción contra Israel, esas sanciones no se hacen efectivas. Entonces, por más que tengamos a la Cruz Roja Internacional, a la Medialuna Roja Internacional, el Reporteros Sin Fronteras y un montón de organizaciones, las mismas Naciones Unidas, todo el mundo diciendo lo que está haciendo el Estado de Israel al pueblo palestino desde hace 75 años, las sanciones no van a llegar. Aquí hay otras cosas de fondo que son, bueno, más temas económicos, digamos. O sea, todo esto tiene una explicación de por qué Estados Unidos sigue apoyando al Estado de Israel, aunque Biden en estos días ha intentado poner un poco de paño frío y decirle a Netanyahu el cese del fuego y la liberación de los rehenes, etcétera. Pero en el fondo, el Estado de Israel, especialmente su parte armamentística, está financiada por Estados Unidos. Recordemos que el presupuesto americano para el 2023 en armamentos para Israel ha sido de 3.3 mil millones o 3.3 billones de dólares. Entonces, hay un apoyo muy fuerte de Estados Unidos. Bueno, entendiendo todo este contexto y todo lo que sucede con los líderes regionales alrededor de Netanyahu y líderes occidentales, además, pues, ¿cuál es la posición actual del gobernante? ¿Cómo están sus apoyos dentro del gobierno? Porque sí es verdad que desde que inició la guerra hemos escuchado cada vez más voces críticas en su contra, principalmente por el no enfocarse en la liberación de rehenes. Ahora que esto está finalmente sucediendo y que se está hablando con miras a extender la tregua en la franja de Gaza, pues, ¿cuál es la posición del gobernante? Bueno, Netanyahu tiene sus propios problemas internos. Primero que él ganó las elecciones con un porcentaje muy bajo en Israel y el país, vamos a decir, se le incendió en manifestaciones porque los israelíes les reclamaban que se concentrara más en los derechos de los israelíes, derechos de propiedad, derechos de vivienda, derechos de agua, un montón de cosas, temas de trabajo, etcétera, y Netanyahu no hizo foco en estos temas. No podemos decir que él supiera o no supiera de lo que iba a pasar el 7 de octubre, aunque cada vez parece que está más dudoso que la inteligencia israelí no supiera lo que iba a pasar y que lo hubieran dejado pasar con otros fines para por fin poder invadir la franja de Gaza. Entonces ahora lo que está pasando es que Netanyahu ahora está recibiendo las protestas de los familiares de los secuestrados y no se está enfocando tanto en los secuestrados hasta hace poco, hasta hace cuatro o cinco días cuando empezó la tregua y el intercambio de prisioneros. En uno de los análisis internacionales que leía hace poco, hablaban de cómo Netanyahu llegó al acuerdo de la tregua, o sea, este, pero cuando ya había logrado ocupar todo el norte de la franja de Gaza, o sea, cuando ella tenía su objetivo militar cumplido y en el medio seguía bombardeando, seguía matando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces su gabinete se está un poco descomponiendo, por lo menos, lo que dicen los periódicos israelíes, ¿no? Entre los políticos y entre el pueblo de Israel, que le están quitando un poco su apoyo, no todos claramente, pero existen numerosas organizaciones israelíes que buscan la paz y hay una organización en particular que, justo ahora se me acaba de ir el nombre de la cabeza, que es de ex soldados israelíes que reclaman al gobierno de Israel el cese del adoctrinamiento y la brutalidad que enseñan a los propios soldados israelíes a ejercer contra los palestinos y son todos ex soldados. Entonces todo esto, más otros movimientos políticos israelíes, tienen influencia en la opinión pública para la gente, ¿no? O sea, que la gente también lo sigue a ellos. El pueblo israelí está muy dividido, siempre lo ha estado. Definitivamente. Julia, muchísimas gracias a usted porque nos sigue dando elementos, como todos los días tratamos de traer a nuestros analistas para que nos expliquen lado y lado de lo que está sucediendo en este conflicto. A usted, gracias por su punto de vista y por su aporte. Es Julia Mendoza, máster en Relaciones Internacionales con Especialidad en Medio Oriente. Que tenga un feliz día. Muchas gracias, igualmente. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Directo América. ¡Suscríbete al canal!